Qué bueno, ¿qué tienes antes? Yo, por ejemplo, hago deporte tres veces a la semana. No paro de hacer actividades aquí en el colegio, en todas partes, clases. ¿Qué deporte practica? Yo voy al gimnasio, hago una rueda muy cerebral desde el punto de vista de la osteomúscula articular. Después mi sauna, mi piscina, jacuzzi, mi ducha y a casa. Tres veces a la semana. Piense que la involución sin el envejecimiento lo sabemos. Es un proceso bioquímico. Y aquí interviene mucho, lo conocemos macroscópicamente, celularmente, bioquímicamente. Se liberan muchas moléculas ácidas y las moléculas ácidas provocan inflamación. Y toda inflamación provoca rigidez y fibrosis. A medida que uno se hace mayor, se va anquilosando todo. Entonces, la manera de evitar el anquilosamiento es moviéndose. No hay nada peor que sentarse allí y mirar televisión. Aparte de esto, la televisión, los programas son nefastos. Nefastos, nefastos desde el punto de vista educativo, los programas actuales. Porque esto me voy a crear enemigos. Factores fácticos, poder fáctico, políticos y medios de información, interesa tener una sociedad ignorante, pobre y enfermiza. La llevan donde quieren. Para ser libre y feliz solo se es cuando uno está dominado y conoce su supraconciencia. Mientras esté dominado por el ego, nunca será auténticamente feliz. Tendrá momentos de placer, que es distinto al placer. Dopamina, felicidad, serotonina. Y la libertad depende del carácter. Y el carácter que se inculca no permite ser libre. ¿Sabe cómo se estructura el carácter? ¿Se lo ha pensado alguna vez? Pues no sé qué decirle. El carácter se define como la manera de pensar, ser y actuar del ser humano. Y esto lo definió, fíjese bien, Aristóteles. Que no tiene por qué haber una correspondencia. Al final somos lo que hacemos, no necesariamente lo que pensamos, ¿no? Pero mire qué bien lo expresó Aristóteles, con una frase maravillosa que tiene toda su vigencia el día de hoy. Vivió en el 384 o 322 a.C., discípulo de Platón. Y dijo lo siguiente, piensa a ver si está de acuerdo. Dice, el pensamiento condiciona la acción. ¿Está de acuerdo? Sí. La acción determina el comportamiento. También. El comportamiento repetido crea hábitos. También. El hábito, los hábitos, estructuran el carácter. La manera de pensar, ser y actuar. Y el carácter marca el destino. Aquí está la verdad del ser humano. ¿Qué hábitos inculcamos? ¿Cuándo se adquieren los hábitos? ¿Lo sabe? Usted es padre. Los hábitos de sus hijos se han adquirido. Los últimos meses en el claustro materno de su madre y los primeros años de la vida, 7, 8, 9, 10 años, ha marcado los valores fundamentales de su hijo. Evidentemente, el entorno, el colegio y tal, pues también influye de una manera importante y en un momento histórico. No tenemos los mismos hábitos hoy que en la Edad Media. Pero los fundamentales, lo que da los auténticos valores existenciales, se adquieren en la familia, en los primeros años de la vida. ¿Y qué está haciendo nuestra sociedad? Está destruyendo la familia. No lo ve. ¿Y qué pasa con la juventud? Ya le he dicho. Autolisis, causa de muerte de 15 a 35 años. No tenemos el suicidio, porque se estructura un carácter con unos hábitos malos que no tienen los valores auténticos, que esconden y nos alejan de la supraconciencia y nos fijan de una manera obsesiva al materialismo del ego. Y el ego nos lleva a esta situación desesperada. Me quedo fascinado con lo que dice. No, no, no. Esto no es nada mío. Estas son palabras de Aristóteles. Usted tiene esta forma de hablar. ¿Lo explica también? Creo que si me dijese que la botella puede salir caminando de aquí, me lo creería. Mire, esto se quiere con la experiencia. Hace muchos años que hago docencia. Siempre he dicho que el profesor, yo cuando voy a explicar un cáncer de esófago a mis alumnos, yo lo sé muy bien. He operado cientos de cánceres de esófago he vivido en mi vida. Y yo sé que lo sé. Bueno, siempre se tiene que saber más. Pero mis alumnos no lo saben. Entonces yo me tengo que poner en su lugar. Esto es lo importante. Ponerme en el lugar de que él no sabe. Entonces yo tengo que hacer que sea llano, que sea comprensible. Lo hace muy comprensible. Y entonces esto se adquiere con el tiempo. A mí me gusta salir de la clase y decir a los alumnos, oiga, yo casi no tengo que estudiar la lección. Yo ya la sé con lo que usted me ha contado. Me llena de orgullo. Digo, oye, has hecho una cosa bien hecha. O sea, cuando yo veo que termino una clase y me vienen los alumnos, oiga, explíqueme esto, digo, hoy no lo has hecho bien. No he entendido esto, esto. Digo, hoy has hecho mal, lo has hecho mal esto. O sea que es importante el saber comprender la ignorancia. No ignorancia, el que no conoce el tema que uno explica. Doctor, con todo lo que usted sabe y cree, ¿cómo espera usted la muerte? Le puedo asegurar, se lo aseguro, que voy a hacer dos cosas. Una, estoy de acuerdo, y lo hago con mis enfermos, es absurdo padecer inútilmente. Es decir, dejar un enfermo que se vaya muriendo padeciendo, esto es injusto. Yo hablo con la familia y lo cedo. Les pongo cócteles líticos, que se llaman, unas medicamentos que los cedas, les quitas del dolor, les desconectas de la ansiedad que condiciona la muerte, esta soledad, este desconocimiento a lo futuro. Y yo también diré, oiga, sé de memí, yo no tengo por qué ir a sufrir. Ahora, afrontarlo con toda tranquilidad, con toda tranquilidad. Y estoy convencido que mi auténtica identidad persistirá, y que me voy a encontrar con mis padres, y que estoy esperando a mi queridísima esposa, que la quiero mucho a mis hijos cuando les toque venir. Es decir, que es un paso, es un paso la muerte. Lo que hay que evitar es lo molesto, y esto sí que estoy de acuerdo, que hay que evitarlo, y diría que me lo eviten. Pero por lo demás, el sufrimiento, en absoluto. El que sufre por la muerte, que es un tabú que sufre, es porque no conoce su auténtica identidad. Y esto es lo que me han ayudado estos enfermos, se lo aseguro. Con las experiencias cercanas a la muerte, conocer lo que ellos te dicen, que lo ven clarísimo. Me gustaría que hablara con uno de estos enfermos. Que hubiera usted, como le cuenta al enfermo este, dice, doctor, ahora sé lo que es la vida. Lo explican de una manera que le impresiona a uno, se lo aseguro. Lo recuerdo y me impresiono, ya vi qué le digo. Qué bueno. Es muy interesante ver cómo sin haber vivido una FM... No la he vivido, no. Tiene todos los beneficios de haberla vivida. Los tengo todos, la verdad, sí. Lo he aprovechado a tope. Sí, sí. Interesante. Estamos acabando, pero no puedo evitar no preguntarle por los detractores. Yo veo que usted es un hombre muy espiritual, pero de base es un hombre de ciencias. ¿Cómo ha afectado esto? ¿Qué coste personal y profesional ha tenido que una persona de su calado? No es estéril, se lo aseguro, el defender estas ideas. Y tengo compañeros, por ejemplo, Eben Alexander, es un neurocirujano americano, tiene un libro precioso que aconsejo, La prueba del cielo, un neurocirujano experto en el cerebro que operaba, y que le pasa, le ocurre lo mismo que a mí. Sam Parnia también habla de esto, también. Que es que este hombre, también le hablaban de esto, y como experto decía, no, no os preocupéis, esto de las experiencias cercanas, esto son alucinaciones. Este hombre un día tuvo dolor de cabeza, entró en coma, lo llevaron a su hospital donde él operaba, lo entubaron, estuvo seis o siete días entre la vida o la muerte, los compañeros querían ya desconectarlo porque no tenía sentido, tenía una meningoencefalitis por un gram negativo, un colivacilo, es gravísimo esto, se mueren casi todos. Pero este hombre, el sexto o séptimo día, se despertó. Este hombre tuvo varias experiencias cercanas a la muerte. Este hombre escribió dos libros, uno de ellos es La prueba del cielo. Es una de las autoridades mundiales científicas defendiendo la realidad de las ECM. Está lleno de enemigos también. Pues yo también los tengo. Hay tres colectivos que van contra esto. Es el materialista, científico materialista, entre ellos los médicos, las batas blancas. Yo también lo era antes, aunque van cayendo, van cayendo. Porque cuando hablas con ellos y les dices estas cosas, fíjense bien, y insisto en esto, que yo me fundamento siempre en aspectos científicos objetivables. Y yo no hablo de lo que pasa más allí porque no tengo experiencia de esto. Yo no soy ni evidente, ni soy... Y esto no lo sé. Y yo sé lo que puedo objetivar y lo que veo y recojo de mis enfermos. Científicos materialistas, filósofos occidentales y teólogos cristianos. En el fondo siempre les digo lo mismo. Y en esto, en el fondo, me dan una cierta razón. Que yo no me meto en cosas de divinidades, de religiones, de cosas que me dicen, de dogmas... Yo no me meto en esto y ni me considero en absoluto experto en lo que pasa al trascender. Yo solo digo, objetivamente yo veo esto a mis enfermos. No me pasa a mis enfermos. Hay miles de casos en todo el mundo. Entonces, miro una serie de datos clínicos, la clínica, la forma de aparecer, la resonancia magnética funcional, la activación del lóbulo occipital que hemos dicho, y después con la física teórica, la mecánica cuántica. O sea, hay una serie de principios de la mecánica cuántica. ¿Qué es lo que pasa al trascender de la mecánica cuántica?